La Policía Nacional Civil informó este miércoles detalles de cómo sucedió el enfrentamiento en el que murieron dos pandilleros el pasado fin de semana en la playa El Tunco, en La Libertad. Inicialmente se dijo que turistas habían disparado en contra de los pandilleros al intentar ser asaltados, pero las autoridades aclararon que fueron agentes policiales en su día libre los que se enfrentaron a los delincuentes. Al llegar a ese lugar se encuentran tres pandilleros donde la privan de libertad, pide auxilio. Al escuchar las voces de auxilio, los dos agentes acuden al lugar y se encuentran con los tres pandilleros armados. Es ahí donde se da el auxilio y los agentes desenfundan sus armas y se da el altercado. Fallecen dos pandilleros. En cuanto a las cifras de homicidios en lo que va del año, el comisionado Vladimir Cáceres asegura que en comparación con el 2017, estos han disminuido. En el año 2017 hubo 3.478 homicidios, de enero a noviembre, en esa misma fecha. De este año llevamos 2.926, hay una reducción del 15%. Por mes, en el mes de noviembre del año pasado, hubo 138 homicidios. Finalmente, la policía asegura que reforzará la seguridad en la zona costera con el objetivo que los turistas puedan sentirse protegidos en sus pacientes. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.